Bueno, les saluda Andrés Fernández. Yo soy graduado en la Escuela de Medicina en la Universidad de Camagüey, Cuba, donde practiqué la medicina por 18 años. Ahora soy parte de la familia DNF como NEP Practitioner y les invito que vengan a conocerme, que pasen por aquí por la Facility de Orlando. Quisiera ser su proveedor de salud. ¡Gracias!